El sábado 4 de octubre, al no poder comunicarme como un nazi, yo lo llamé a esta señora, el Chino Medina, que hace hoy declaraciones, diciéndole que lamentablemente me veía la necesidad de que por favor desalojara el predio y hable de darle 10 días para que buscaran otro galpón, otro lugar, otro terreno donde ubicarse. Bueno, lamentablemente eso no sucedió y yo le advertí que en caso de que si no fuera, iba a iniciar las acciones legales. Por lo cual volví a conectarme con mi abogado y lo primero que él me recomendó al respecto era una diligencia preliminar de constatación, diligencia que yo ya encomendé, acá tengo también la documental correspondiente, a ver si la encontramos ahora sí, al estirado de Godoy, para que la lleve adelante en cualquier momento. Esta es mi encomienda para que analice esa constatación. Bueno, hasta ahí los hechos que yo podría decir entre privados, digamos, ¿no? Ahora cabe hablar, digamos, cuál fue mi actitud frente a funcionarios como funcionarios públicos. Bueno, ante el conocimiento de esta noticia periodística, lo que hice primero solicité al director de Contralor Urbano que fuera al predio e hiciera las constataciones de lo que estaba sucediendo. De acuerdo a lo que informaron, se hicieron dos inspecciones en el predio donde no se verificó una actividad en el momento que fueron, como tampoco perjuicios manifiestos en relación al vecindario. Sí, había un acopio, este acopio que se menciona, de silo bolsa básicamente. Y, bueno, lo que hice en ese caso también, dado mi carácter de propietario y funcionario, me excusé ante la autoridad municipal porque consideré pertinente con la finalidad de no interferir en las acciones que el municipio tenía que llevar adelante. Yo, si me permiten, y sé que esto ocupa mucho tiempo, pero es importante leer la nota que está incorporada en el expediente, con fecha 3 de octubre, donde digo así, dirigido al director de gestión ambiental, Daniel Escovena, me dirijo a usted en virtud de haber tomado conocimiento de una declaración periodística efectuada el día jueves 2 de octubre por un vecino de Pergamino a un medio radial en el cual denuncia que en un predio en mi propiedad ubicado en las calles Sargento Cabral 345-355 se estarían realizando actividades que, según su opinión, ocasionarían perjuicios en los vecinos del sector. Ante el conocimiento de los hechos y en mi carácter de propietario y funcionario público y ante un posible conflicto de intereses, me excuso de intervenir en cualquier gestión que se estuviera tramitando en relación a las actividades desarrolladas en el predio y que en alguna de sus instancias administrativas requerice de mi participación. Con lo cual dejé allanado de que el municipio podía actuar a través de sus funcionarios. Acá está la copia. En esa oportunidad, cuando hablo con Escovena, él me dice que se había iniciado en el ámbito municipal una consulta de uso, que es esta, que es una tal copia de esta consulta de uso, fue iniciada el día 5 de agosto por el doctor Gerardo Monassi. Aquí está. Con lo cual, él llevó adelante el domiciliado en la calle Batalla de Belén número 26, que es su domicilio privado. Con lo cual, queda en claro, digamos, quién hizo la consulta de uso para iniciar la actividad en el lugar. Las constataciones efectuadas también, ya por personal del área, digamos, de Dirección de Gestión Ambiental, a través de las declaraciones que hoy hace la persona que está trabajando, este señor Medina. Además, yo tengo también un documental que es un audio de Radio Mon, una entrevista que también hicieron con el señor Medina, en la cual se deja perfectamente en claro esas condiciones. No se trata de un depósito de basura. Es decir, que la base principal de la denuncia efectuada es falsa. Lo que quiero significar es que de ahora en más las actuaciones están a cargo de mi abogado y de acuerdo a lo que él le defina y decida y que sea conveniente, no solamente para mí, sino para el sector y para los vecinos, vamos a proceder.